Este es un negocio ya con 61 años de trayectoria, el cual comienza con mi bisabuelo Felipe Castañeda y mi bisabuelita Lenita. Mi bisabuelito le dio el empujón, mi bisabuelito Felipe y mi bisabuelo Felipe, pero la del sazón era mi bisabuela Lenita. Y de ahí comienza todo, ¿no? Mi bisabuelo empieza a sacar adelante a mis tíos, los hermanos de mi papá, en paz descanse, de la birria. Y ya después se convierte en el negocio familiar. La birria, en aquel tiempo había muchos chivos en esta zona, de chivo y borrego. Yo soy la cuarta generación, la tercera generación fue mi papá, José Manuel Castañeda, más conocido como el profe Chepo. Aquí estamos, aquí estamos vendiendo esta birria, deliciosa birria de borrego. Ya somos la cuarta generación, echándole ganas con este buen sazón de birria. Nos hemos tomado la decisión de meter la carne de borrego, el cual la mayoría de nosotros criamos. Tenemos nuestro criadero y engorda de ganado de borrego. En esta zona se adaptó bien lo que es el borrego dorfer, el catadín. Son las razas de borregos que nosotros manejamos aquí. Uno que otro criollo, que les va bien, gracias, ven ya. Y principalmente es la carne de borrego la que manejamos. Para fiestas mucha gente la pilla de borrego, mucha de res, pero el gusto se rompe en género, ¿verdad? Un tío y su familia, mis primos, atienden un negocio de birria que se llama también igual. Irriatepechi está en... El queso relleno, poca. Está en Long Beach, California, por la calle Santa Fe, número 1440. En la ciudad de Guadalajara también está mi primo Ángel. Le da seguimiento también a la tradición de la buena birria en la ciudad de Guadalajara. Contento, alegre, con gusto. Una bonita tradición familiar. La verdad es todo un arte el preparar la birria y ofrecérselas aquí a nuestros clientes. Clientes que con tradición con ellos también, a muchos clientes, sus papás o sus abuelitos los traían a comer birria. Y ellos siguen con nuestra tradición. Acá están. Zacatecas cuenta con la birria tepechi aquí en Del Tenango. Pásen y disfruten una deliciosa birria. Aquí los esperamos. ¡Gracias!